Vamos arriba, vamos al mambo, hoy miércoles en la tarde, tarde noche, y este hombre no descansa. Señores, el tumbe, la mafia, con la tarjeta Súperate, directamente desde Hades, el gabinete de políticas sociales. ¡Viene bomba! Este hombre vino por la goma. Señores, y es que en un supermercado se armó un lío con 89 tarjetas Súperate, comprando mercancía a dos féminas que ha estremecido, pero eso va más allá. Master, vamos a colocar los videos en donde el lío con las tarjetas Súperate en un supermercado. ¡Hay problemas! El subé con las tarjetas Súperate. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Es un abuso! ¡Mira! 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 ¡No, hombre! ¡Poreo! ¡Qué tira que pasa, muchachos! ¡Dame la puerta por ahí! Mírala ahí, Tolentino en vivo Mírala ahí, Tolentino en vivo Mírala ahí, Tolentino La policía le está incautando Mírala ahí, esa yo la tengo Tranquilo, ya Tolentino la quiero El diablo, ahí va la de mi mamá también Pero venga acá, ahí va la de tu mamá que sale Dos meses, tres meses que no sale Que no sale Eso no, eso no termina ahí Ni termina ni empieza ahí Vamos a dar detalles Atención país Detalles calofriantes Viene primicia Viene bomba Se prende el rancho Señores El PRM Ocultó Un robo que se dio De informaciones Cuando ellos llegaron Que cambiaron Que cambiaron Cuando ellos llegaron A Hades Que es la administradora de suicidios Sociales Cuando ellos estaban haciendo el proceso de transición A A la tarjeta A la tarjeta Súperate Dependiente Del gabinete De políticas sociales Del gobierno Hubo una fuga Hubo un robo Y el PRM lo cayó Y el PRM lo cayó Que chipero Mentira Eso se hable De adentro Y por eso Ustedes ven Desde hace tiempo Que están jugando Desde el gobierno Con la tarjeta Con la tarjeta Súperate Jugando Y ustedes ven Que se la dan Cuando ellos quieren Ah pero mire Se la están colonando Pero que nunca cayeron Nunca cayeron Observen bien A los que hoy en día No les está llegando Es que no Le están Se la están Robando Es que no Le están cayendo A la tarjeta Entonces el robo Viene de adentro Se dan cuenta Chequense La denuncia Que yo hice En días pasados De que Están embullando A la población Y que están Esperando Que se acerquen Malas elecciones Para de una vez Ponerle Fondo En la tarjeta Súperate Y que no Le estaban poniendo Pero ustedes dirán Pero y como Se la van a estar poniendo Si los chiperos Se la están robando Mentira del diablo No le están poniendo Nada Porque en la tarjeta Nunca Nunca ha caído Nada Y se me dice Bueno Se la pusieron Y la hackearon Bueno otra cosa Pero es que nunca ha caído Nada Eso viene de de adentro Esa mafia De la tarjeta Súperate Y que PRM Cayó ese robo Aquella vez Ahora bien Yo le voy a poner A ustedes Una cosita Si es dependiente Del gabinete De políticas Sociales Del gobierno Ustedes recuerdan Los 100 millones Que se repartieron A los artistas El trueque El tumbe Que hubo La mafia Que hubo Con esos 100 millones De pesos Que se quedaron Impunes Una verdadera Mafia Vulgar Y descarada Repartiendo Sin factura Esa vaina Era Vamos a verla Claro Eso era Yo te voy a dar Tanto Y voy a repartar Tanto Y tú me dejas Tanto Aquí Así Así Porque se repartió Eso Y ustedes Me dicen A mí Que de ahí De ese gabinete Puede salir Cosas serias Ustedes Me pueden decir A mí Que de ahí De ese gabinete Se puede confiar Señores El problema De la tarjeta Súperate De esos planes De solidaridad Del gobierno Políticas Sociales Esa vaina Históricamente Ha sido una mafia Ese problema De esa tarjeta Súperate Eso no es De ningún Chipero Común y corriente Los chiperos Están en el PRM Ahí que están Los verdaderos Chiperos Porque esa tumbe Viene de De adentro Eso no viene De la orillita De afuera Esa vaina Viene de de adentro Orquestada Desde adentro Desde el corazón De donde Se emiten Esas tarjetas De ahí Es que viene Ese tumbe Esa mafia Del robo Y jaqueo Y robo De fondos Eso viene Eso viene De de adentro Ni siquiera Eso pasa Lejos De las tarjetas De los infelices Eso pasa Lejos De la cuenta De esos infelices Eso pasa Lejos Eso se lo Eso viene Tumbado De de allá Esa mafia Esa mafia Es de adentro Que opera Ningún Chipero Eso es mentira Yo nunca soy Chipero Chipero están Adentro En ese En ese Maldito Perre Hay que están Los chiperos Grande Hay que están Los chiperos Que saben De esas tarjetas De que es lo que se mueve Ahí El trueque El tumbe La mafia Que existe Dentro de esos Denominados Planes Sociales Hasta aquí Mi comentario